esta noche noche de martes martes por la noche london what the fuck bitch i miss you i miss you my love when you come home well your second home i know your first home it's texas but this is your second home this is when really london it was like boom bitch this is me this is me what the fuck miss you too london for real i miss you every time that i see you your um your reels your little videos oh my god i was like what is this bitch doing alondra suarez hola hola mi amor arturo falan saludos saludos como estamos venezuela quien es de venezuela que tusca gonzalez venezuela mi amor hoy me hice una limpieza de rostro profundo wey london it is thank you mama thank you it is it's i'm so blessed i'm so blessed i'm so happy my life is to some point right now i don't have complaints i don't have bullshit i don't have you know like usual but not like real bullshit you know and i hope your 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 life is good too you know a lot of changes at the bar new girls coming in and out but we're still working we're still there we're still waiting for you come back because i remember you say you want to come back you should come back for gypsies which you and i love the bar gypsies is amazing it's amazing you should come back new york álvarez cuba quiero mi cuba libre no sé por qué pero últimamente me encanta cuba bailos saludos fabiola cordona a qué horas trabajo mi amor yo bueno yo llevo al bar como eso de las 12 15 12 20 pero mi show realmente hoy martes empieza a la una y media el domingo también empieza a la una y media y viernes y sábado empieza a las dos de la mañana cuando ya hay buena goto to miami to i want to go to miami to so bad i think we kind of make a plans to go with my boyfriend because he have family in miami so he what he likes to go and visit in them so maybe if you come or i go wendy soto aguas calientes saludos y vamos a probar la barra que nos regalaron vamos a probar la barra que nos regalaron a ver qué pedo con esta barra a ver qué rollo a ver si es cierto que muy chima muy chimba vamos a ver qué tan chimba es esta barra way vamos a ver qué tan chimba es dicen que tapa todo que no ocupas nada que no sé qué tanta cosa fue la propaganda que me dieron de esta barra así es que vamos a ver qué pedo way vamos a ver si es cierto ojalá no se le caiga a la hora del show porque va a estar bien cabrón tita yolanda desde monterrey saludos yolandita hasta monterrey nuevo león new lion new lion en english vamos a ver qué pedo voy a ver si no se me cae esta barra antes de empezar el show va pintando bien va pintando bien va bien pachuca saludos teres rodríguez dorado gerardo encenadas saludos nunca esta no sé mi amiguito de california me la trajo y ahora y ahora y que venga chiquita y la estoy probando una barra no van ahí dicen que se tapa toda 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 la barra barba del señor vamos a ver si es cierto pero no la aprobados estoy viendo a ver qué pedo con esta barra a veces es cierto que me convencen y me cambio de barra way vamos a ver cómo queda la piel se queda aumentada si queda muy seca no me gusta que la piel se me vea tan seca ya antes si te recuerdas que me gustaba que se veía la cara para este cartón pero ahora ya no como ya soy mujer mujer de la cantina me gusta que se vea así como que aumentada vamos a ver qué pedo qué pedo y qué rollo con el pollo como la ven ustedes se ve casi igual no no sabe casi igual yo siento que porque se ve igual no sé ponga la fecha cuando la comencé a usar para ver qué pedo voy para ver si me compro otra amando a mi amiguito mucho a la chingada con esta base mira ahí el bigote todavía se me ve a la ñonga el bigote todavía se me ve todavía me luce el bigotazo aquí voy a hacer hoy hoy voy a hacer canciones de la señora hola olga liliana me recuerdas a un a un hermano de verdad hoy mi amor tú crees yo estoy bien pinche culero yo estoy bien bien culero bien ojete no mira tú si estaba bien el bigote mi hijo te manda muchos saludos ojalá puedas saludarlo por favor amir 11 años se llama amir amir de 11 años saludos corazoncito corazoncito pequeño hoy me recuerdo cuando tenía 11 años ya pasaron muchas primaveras por este cuerpecito este cuerpecito este cuerpecito este cuerpecito que dios me dio desde suiza saludos hasta suiza bueno mami serio pedo el inomeo no me estoy poniendo linda me estoy embarrando toda la cara de maquillaje para que se me cubran los bellos bigotes que tengo hoy me hizo una limpieza de cara muy muy a lo profundo muy a lo profundo y ahora justo el necesario porque estaba dejando mi rutina que realmente me sirve para desvanecer las líneas de expresión y todo eso la estaba dejando mucho al olvido y dije maricón maricón por cierto todavía no veo todo el programa porque la verdad no lo he visto todo pero ya vi que ya ganó en el programa de la más draga ganó Catriona oh my god felicidades Yucatán felicidades Yucatán ganó su gatita su gatita su gatita Catriona en el programa de la más draga ganó Catriona me dio mucho gusto saber que ha ganado ella muy perra oh my god muy perrita muy perrita la ganadora de la sexta temporada de la más queen ay no sé no sé bebé no sé bebé Vicky González buen día mi amor Raque Raque como estás Raque Raque espérame espérame marce saludos Monterrey como que sí me está gustando la base como que sí me está gustando la base voy a tener que comprar unas 8 dice muchas gracias ay yo soy Rocha good morning por la mañana Lupita Martínez Mérida y Yucatán acabo de mencionar que felicidades a todos mis yucatecos lindos y espectaculares por su nueva ganadora de la más draga la perrísima y bellísima de Catriona y baila bien perro esta niña baila bien bien perro Cristina Castillo saludos pues la verdad que sí me está gustando la base como que no se siente como que sí está funcionando como que sí está funcionando Alida Puerto Rico en la casa Costa Ocampo hola hola Lupita Granada saludos muchas gracias que te doy a la casa La Alondra Amor, pues vengan a Las Vegas Elsa, mi amor, ¿cómo estás? Tipo sin saber de ti, preciosa ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi Elsa? Mónica, Angélica ¡Estúpida! Véganse a Las Vegas de Bada Un día, sí No sé, en plan de echar desma... Bueno, no, está muy niño, ¿no? Ahí vamos al Circus Circus Al Circus Circus A que se vaya a pasear al Circus Circus Este es un casino Que son bienvenidos todos... Bueno, todos los casinos son bienvenidos los niños Pero en ese casino hay muchas atracciones Para los niños Solamente es donde están las máquinas de juego Las que pagan así billuyos Pues ahí no puede estar Pero en todas las demás Sí pueden estar En todo el casino Sí pueden estar Los niños Es como que exclusivo Para los niños Ojalá Algún día lo traigas Si sabes Espérame Él sabía Ay, qué bueno que te conectaste, preciosa Es que hoy quiero hacer una canción Que ya tengo días estudiándola Que es la canción que también canta Valeria Lynch Que se llama Señor Amante Señor Amante Yo quiero hacer esa canción Pero en la voz Para empezar De Kika Edgar Así es que vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Qué funciona Qué sucede Inés Melgar Ay, mi amor Saludos Besos Él se rean Hola, hola Recuerden que no los puedo saludar a todos Aunque quisiera Porque si no Te van a empezar a gritar Ay, maricón Ay, maricón La maricona esa Esa es la maricona Espérame Qué tengo que hacer esto Ay, Dios mío El Lisbeth Hernández Saludos Preciosa ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí ya con la enjarradera Con la pintadera Con la palacha Ya estamos aquí con la palacha Con la palacha Como tiene que ser Mi ama González Saludos Saludos Nomás no me amenazcan, eh Porque si me amenazan Vas a ver Laura Pescador Mi amor Falta de confianza, preciosa Falta, falta de confianza Algún día Algún día No muy lejano Déjame sacar la lotería O unos tres millones de dólares En las maquinitas Aquí en Las Vegas Para dejar de trabajar un año Mínimo Irme a viajar por el mundo Para conocerles Y para conocer sus tradiciones Sus comidas Sus cosas así bien Perres Todo, todo ¿Qué les parece? Ven y siempre te quedas en el circo, circos ¿Sí? ¿Sí? Cállate Cállate Ven y Figueroa Hola, hola Ya le andras al azar Saludos Es que quiero probar estos putazos A ver qué tan putazos son Bueno, este siempre lo pruebo, ¿verdad? Este es siempre el que yo uso Este sí siempre yo lo uso Yo tengo muchos años usando este Pero quiero probar el naranja, güey Por eso vamos a empezar Del putazo Para el otro Vamos a empezar ahora Del putazo Para el otro Hoy quiero verme bien draga Sí, bien dragona Bien, bien dragona Me gusta difuminarlo un poquito Rosy Bautista No habías podido ver mis videos ¿Por qué? Cuando venga hasta México Melones y sandía ¿Siempre hay melones y sandía? O será melón O será sandía O será la vieja del otro día Como que veo un poquito más Más reseca Esta base, güey No sé cómo voy a dar el último resultado No sé, no sé ¿Por qué lo tienes todo, bebé? No sé No sé Francois Saludos, bro Vamos a usar el naranja The Nars No, este no es The Nars Este era de la colección de chiquis Este era de la colección de chiquis Que ya no está a la venta Este era de la chiquis Ya no está a la venta Mira, qué limpio lo tengo Hola, cariño Hola, cariño Podrías decir Que podría comprar Unas Unas ¿Qué? Manchitas Mi amor, pues mira Esta base La verdad Que me tapa Todo Me tapa todo Naranja A ver ¡Oh, preciosa! De esto ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Bueno, mames Qué puta madre Mira ¿Sí ves? ¿Qué pedo? Vamos a probar Este es el El coral A ver Vamos a ver Vamos a echarle poquito coral Como para que El coral quede En esta parte de aquí A ver Y para que se vea Como que tengo vergüenza No mames Con dos putazos Que le doy A la brocha Mira No mames No mames ¿En serio pedo? Con dos Y un putazo Pepe Eso Iris, ponce Tu esposo Pregunta Que de dónde soy Dile que soy Del puritito Originario Del puritito Michoacán Mi amor No wey Este putazo Aunque digan que se ve mucho Y que no sé qué No sé qué tanto No wey Acuérdense que yo trabajo Para las luces Y esto se ve Especta Puta madre Lark O sea Espectacular I love it I love it Too much Un chingo Sí Y la combinación Del coral Con el naranja Velo Bueno mames Y si quieres Que se caiga Poquito Pues no vale Hechos Poquito Polvo Aquí Blanco Para que Pero yo no estoy poniendo Para eso Que a mí se me gustó Me gusta Que se vea el color Me gusta Que se vea el color Que no se vea la pobreza Con el color Que no se vea la pobreza Con el color Pero para que no me manche Me estoy poniendo blanco Tenía mucho De no usar Este truco De ponerme blanco Pero El blanco También te ayuda Bien padre A que te marque Más las cosas Y te las Deje ahí así Te la sumo Donde te la tiene que sumir Y te la saca Donde te la tiene que sacar Las facciones Culero Las facciones Me encantó I love it I fucking love it Me encantó Leti de Padilla Saludos ¿Y quién canta esas canciones Mija? ¿Quién canta esas canciones Preciosa? No sé quién las cante No sé quién canta esas canciones Fer Flores Estúpida Tenía rato De no verte Mi Jessie boy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Salona Suárez Ay mi amor Me hubieras visto el otro día El otro día Parecía gallina comprada Wey Parecía gallina comprada Ay ya sé que voy Fíjate que estoy Estoy así maquillando Y estoy así pensando En Que voy a maquillar Con esos colores Con esos colores No voy a maquillar Bueno voy a poner Voy a poner un poquito Este Un Un highlight doradito Porque saben que me encanta Me encanta El Iluminador Perdón Abajo de la ceja Me encanta El iluminador Abajo de la ceja Pero además Me voy a maquillar Con los tres colores Que acabo de adquirir Así es que vamos a ver Cómo va a quedar Este maquillador Es un maquillador así Bien dramático Ya que nos Ya que dicen que Ay Nunca te maquillas fuerte Y no te usas colores Y no sé que tanto Y que tú la traes Y que yo la traigo Y que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Te la pongo Ya Ya saben que la ceja Es nada más Lápiz Y Sombra De ojos Es todo lo que yo utilizo Para las Cejas Vamos a usar Estos tres colores Para maquillarnos Los ojos Que listan todos Maquillate las canas Ven maquillame Las preciosa Ven maquillamelas Si a usted le molestan Mis canas Ven a maquillármelas O no me las veas Que ando de muy buen humor Y no voy a dejar Que nadie me diga nada A todo el que me diga algo Le voy a contestar Aunque digan La marica Ya se le subió Ya se le subió Ay no es que yo estoy bien a gusto Y no lo vienen a cagarme el palo Güey La verdad Si a mi me molestaran Ya me las hubiera maquillado O me las hubiera pintado Para que me duren más Rocío Hoy vamos a hacer canciones De Este Kika Edgar David Macuello Mi amor Como estas Como estas Precioso Si es que son bien liosas Son bien pinches liosas Rita mi amor Es que si preciosa Es que ya me cansé Ya me cansé De que me quieran decir todo Y yo no les diga nada Y les contesté Y luego luego dicen Ay el Joto Es bien Bien vulgar Me contestó ¿Mmm? Y no más quieren decir y decir Y no les gusta que le digan Ya lo dijo el dicho Con la vara que midas Serás medida Así es que Hay que cuidarnos Cuál vara vamos a escoger Porque Después nos toca una grandota Y pa' qué quieres preciosa Pa' qué quieres preciosa Luego aparte mañana Voy a tener dos días Por fin Por fin vamos a tener Dos días de descanso Mi señor esposo y yo People can be so rude Ajá Just is yes But they don't like They don't like when you You answer back You know They can tell you shit But you cannot tell them So it's not fair It's not fair Ofelia Tu amor platónico Mi amor Yo ando bien feliz hoy La verdad Ando bien feliz Porque Vamos a tener casi Tres días De descanso Juntos por fin Después de casi Cinco meses Con Javier Siempre es como que Tenemos dos días Pero el horario Estaba muy raro Muy quebrado Así como Yolanda Muy raro Muy raro Marce me da Es lo que te digo Nada más ganas De cagar el palo Preciosa Es que Es como siempre Yo les digo Chiquillos A la gente Nunca le vamos a dar gusto Con todo Pero pues de repente Ya yo siempre Les contesto Nice Y todo Y hasta ahorita Pues igual le contesté Nice Nada más le dije Que si no le gustan Pues que me lo venga A maquillar a ella Eso no fue algo grosero O que me mande platica Para irme las a retocar Almendra López Ay si Tu crees Ya soy de lo peor Ya soy de lo peor Preciosa Ya Cuando uno contesta Una cosita así Por muy nice Que la contestes Ya Ya eres de lo peor Ya te crees un culo Te sientes mucho Ya todo eso Ya todo Todo eso Voy a empezar A tener más controversia En mis videos La verdad Porque de repente La gente que tiene Mucha controversia En sus videos La sigue mucha más gente Wey Y hacen más feria Y hacen más feria Yo voy a empezar A hacer lo mismo Todo aquel Que me conteste Algo Lo mínimo Así Que me digan Que afecte Mi integridad Integridad Que afecte Mi integridad A la verga Voy a empezar A contestar Para que la gente Ya me empiece A ver más Para que digan Ay no es que el J Contesta bien raro Ir a verlo Y así me recomiendan Más Porque eso De ser niña buena Como que ya No me está Funcionando Ya no me está Funcionando Así soy yo Pero hay que cambiar La personalidad Nada más aquí Nada más aquí En las redes Porque voy a seguir Siendo el mismo Wey La misma estúpida De siempre Y Kelly sigue Tanto Dice No mi amor Con las limosnas Que te da Con las payasadas Que haces Te las puedes pintar Estúpida ¿Cuáles las limosnas? Aquí Aquí en las redes sociales O limosnas ¿Dónde? O en el bar Porque en el bar Déjame te aclaro Preciosa En el bar No es ninguna limosna En el bar No es ninguna limosna Porque por ahí Hay un video Que te lo puedo poner Nada más porque Se me fue tu nombre Wey Para etiquetarte Y decirte Que cuando te dan Un billete Así no es limosna Preciosa Y fíjate Iba a subir ese video Que lo estoy editando Para subirlo mañana O pasado Pero se ve bien claro Cuando me hacen El día 100 así Pero dije No La gente va a decir Que bien presumido Que aunque me vale pito ¿Verdad? Pero dije No ¿Para qué empezar Con dramas? Ahora adrede Lo voy a subir Y voy a poner Las limosnas Que recibo A las horas De mis presentaciones O actuaciones Así voy a poner Y una vez Que me vea Que sí Claro Me afecta Mente Claro Preciosa Sí Ay sí Voy a empezar A ser más lioso Chiquillos Quieren que sea más lioso O quieren que siga Ser el mismo pendejo Acláreme Acláreme En cómo les gustaría Que yo fuera Más lioso O el mismo wey De siempre Digo Para saber A quién le hago caso ¿Qué me va a poner? No ¿Por qué Ajarle eso? No Estúpida Esta no va Va esta A ver Sí O sea Una brocha limpia Claudia Sí Son energéticas Sí ¿Y era más lioso? ¿Sí quieren que sea más lioso? ¿De verdad? Hoy Después No voy a decir Que ya se me subió Y que no sé qué Les estoy preguntando A ustedes Me cansé de ser la otra A ver Nada más por esta vez Porque sí me gustó mucho Y no lo quiero Que se me acabe tan rápido Pero me gustó mucho 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 La combination La combination I love the combination I love the combination Espérame Déjame concentration En el maquillación Porque si no Voy a valer Vergation Con mi Maquillación Mira güey Es que esta en el ojo Se ve bien padre Almendra Gabriela Yo quisiera Salud Es que en el video Güey En el video Para empezar Para que ustedes Ustedes que me siguen Para empezar Me entiendan Me entiendan En ese video Este es mi amiguito Yo tengo mucho tiempo De conocerlo Mucho mucho tiempo De conocerlo Y el cada vez Que me da propina El siempre me jode Me dice algo Me dice cosas Y yo le hago caras Pero al final Pues siempre lo saludo bien Y me río O cosas así Ay Y en ese video Y en ese video Creo que también Pues si es como Todo lo mismo Me dice algo Y yo le contesto Y así estamos El dime y te direte Y fue al empezar De mi show De el sábado Aquí en Isabel ¿Cuándo dice Isabel Pantoja? Le hice el sábado ¿No? El sábado O el viernes No me recuerdo Si le hice el viernes O el sábado A Isabel Pantoja No le hice el viernes A Isabel El viernes Si Isabel Pantoja Y pues él estaba En el bar Y me llega bien Perrísimo Mi amigo así Aventándome el día 100 Y yo Ay mi amor Oféndeme Sígueme ofendiendo Rocío Bautista Gracias mi amor Y la verdad El viernes Me fue muy bien De maravilla Bueno todo el fin de semana Uy No se digan las pedotas Que agarré también Este fin de semana Que pasó La verdad Que me pasé de lanza Me pasé de chorizo Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé de chorizo Me pasé de chorizo Me pasé de lanza Me pasé Me pasé de todo Hasta de tequilas Me pasé Estuvo espectacular Mi fin de semana Gracias a Dios Por eso ayer Estaba bien relajado Porque me puse Unas pedotas Me la pasé Me pasé Me pasé Me pasé La verdad Gracias a Dios Gracias por sus compartidas Gracias por sus mensajes Gracias por sus comentarios Y de ahora en adelante Me pueden tirar más Para contestarles ¿Qué tal? Yo tengo que trabajar Ocho horas Para ganar Cien Esther Graciela Pero no lo intenta Tampoco Tampoco lo vayan A malinterpretar Porque preciosa Para yo ganarme Esos cien dólares Este Que ojalá Fueran muy seguido Pues tampoco 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 Vamos a ver El negro También de elefán Tampoco Está tan fácil Porque yo dedico Esto prácticamente Veinticuatro horas Siete días a la semana Para lo que yo hago Mira hasta ayer Que yo no tenía Cosas que hacer Y todo Tuve que ir Este a Agarrar mis cosas Acomodé mi closet Este Enjuague unas pelucas Y todo Todo Yo siempre estoy Al pendiente De lo que es paloma De lo que es esto Pues Para eso Trabajas Y no le pides A nadie Nada así Contestarle Marce No pero es que Mira me gusta Contestarles Y también me gusta Pedirles Ese es el pedo Wey Ese es el pedo Que a mí me encanta Ser bien pinche pediche Ya pasó la época En que yo No aceptaba nada Y me sentía Que yo lo podía Todo No mi amor Me di cuenta que no Que una ayuda Nunca te cae mal Una ayuda Nunca te cae mal Preciosa Para que nos andamos Con cosas Esta plática Ya la hemos Ya la hemos agarrado Muchas veces Y una ayuda Se siente Estupenda Por ejemplo Hoy Ya saben que ya estamos En vísperas En vísperas De la celebración De mi Mi virgencita Mi madre Este Mi virgen de Guadalupe Y yo iba a comprarle Flores Bueno casi siempre Le compro flores Pero este Pues hoy me llegaron Con Mi visita Con la sorpresa De que trajo Un arreglo Hermoso De flores Para Porque ya estamos En los días De la virgen de Guadalupe Y dije yo Que chévere Que chido Osea me encanta A mi se me encanta Recibir La verdad La verdad Para que nos hacemos Para que nos hacemos Para que me hago A la lupe A mi me encanta Recibir Ya pasé también Esa época En que En que yo no quería Recibir nada En que yo me sentía Que yo lo podía Todo Y dije preciosa Una ayuda No te cae mal La verdad Y pues Mírenme De repente Ustedes Con sus Con sus visitas Y todo Ustedes Me están Me están dando Aparte Aparte De la ayuda Que me dan Con solo Ver mis videos Yo soy muy sincero La verdad Yo soy muy sincero Aparte Este Pues me entregan Su tiempo Que es lo más importante Chiquillos De que nos ponemos A joder Nos ponemos A jotear Nos ponemos A A echarle pleito A alguien Nos la pasamos Muy bien Bueno Yo me la paso Muy bien Con ustedes No sé ustedes Conmigo Pero yo sí Me la paso Muy bien Me la paso Muy bien Si no La verdad Que ni me Ni me conectara Porque créanme Que hay días Que yo no tengo Como digo El culo Pa' besitos Pero más Sin embargo Me recuerdo Que me hacen reír Y me hacen sacar Pláticas Recordar Épocas Años Temporadas Y digo Ay si vamos a conectarnos A ver que De que hablamos hoy De que pendejadas Sacamos A quien jodemos Quien nos viene a tirar Odio Todo eso Me encanta Que no me tiren odio Verdad No me gusta que me tiren odio Pero pues si me lo tiran Pues ni pedo Hay que aguantar todo En la viña del señor Hay que aguantar todo Porque ni modo A todos estamos expuestos O expuestos Pues si expuestos Oye Estoy pensando seriamente En meterme un naranja El naranja espectacular En el párpado movible Ustedes creen Que se ve espectacular El naranja Aquí en el párpado Que dicen ustedes Ay espérate La señora Margarita Está en el cumpleaños El tiempo es vida Ay claro Mi amor Yo siempre digo eso Olvídate 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 tú De las De las Este Que si me ayudan A compartirlo Que si le dan Me gusta Que si me dan Reacciones Olvídate de las estrellas Olvídate de todo eso Que me puedas mandar Güey Ya me estás dando mucho Con tu tiempo Con tu tiempo Ya me estás dando Demasiado Nos metemos un A ver que hora es Espérate que hora es Quiero ver que hora es Por si cago Y no se ve padre El naranja Tenga tiempo De quitármelo Nunca me he quitado Maquillaje Pero vamos a ver Es que un fondo dorado Pues va a ser lo mismo Que casi siempre me hago Es decir Ay Joto Yo acá metí de colores El naranja De hecho Ya lo usé acá Mi amor El naranja Ya lo traigo acá Con este mismo color Ya me lo puse acá En el putazo Ya me lo puse Me inculpes El viernes 8 Y Melda Ay pues el viernes 8 Te vuelves a conectar Y te saludo Vamos a arriesgar El que no arriesga No gana Vamos a ponernos El naranja Yo tengo ganas Como de meterme Un color Así bien diferente Y siento que el naranja Posiblemente Se puede ver padre Si no Le empalpamos Unos glitters O algo Que rescaten El maquillaje Pero el que no arriesga No gana Están conmigo O no están conmigo Vamos a ver El que no arriesga No gana pariente Vamos a ver Vamos a intentar Es que mira wey De igualito que las naranjas Naranja Naranja En el nombre del padre El que no arriesga No gana Precios Oye Esca marihuana Y mota Oye Esca marihuana Y mota Yes 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 Pues si se ve Espectacupinche Lars Se ve muy así Muy toque A ver Por cierto Fíjate que Ahorita que hablé Del glitter También me acordé Que por ahí Tengo unos glitters Que ya ni uso Wey Tengo años Sin usar casi glitters Y siempre me dicen Por qué no te pones glitter Por qué no te pones glitter Porque se me olvida Y es bien Es bien este Bien cabrón Para Para quitarse el glitter Y lo más Cuando vengo bien peda Ebre y escandalosa Pero Ve como llama la atención El naranja Wey No mames No mames No mames No mames Ahora que ya terminé Eso Vamos a ponerle Un chin Así como para que le dé Un respiro de naranja Acá Así como para que le dé Un naranjazo Así como para que Ay no sé wey Como para que se ve Espectacular Según yo Y me demuestra Así como que En la puntita Donde está el veneno Hermana En la puntita Donde está El veneno Así como para que digas Tú no mames wey Qué pedo Para que digan Ay el marica Por fin se puso color En los ojos Ay por fa Era Es que La verdura Del caldo La verdura Del caldo Precioso Un poquito Más de negro Aquí Como para Que se borren O mezclar Los colorcitos Los gays Y ahora Y ahora Les voy a contar Tan 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 Cómo es que el sapo Se ensarta Mira Que sí la verdad La verdad La verdad La verdad Un tas Un tas Un tas Estúpida Dónde estás Ay ridícula Me veo bien loca Si loca Estoy Estoy loco Soy señor No empieces Con tus cosas No empieces A confundirme La mente Soy loco Que soy un señor Soy como el coco Loco Soy como el coco Loco Zulma Lucía Saludos La La qué La jibarita Saludos Ya me di Ay ¿Quién me dijo ridículo? Eduardo Ay precioso Gracias por tu comentario Eduardo Si soy bien ridículo La verdad Mi amor Esto es lo que uno Tiene que hacer Mira Hasta me voy a poner En plan En plan De que tu comentario Me inspiró Tu comentario Me inspiró Muchas veces En la vida Te toca hacer Ciertos papeles Y pues a mí me tocó Ser el papel De ridículo ¿Por qué? Porque no fui a la escuela Si tú todavía estás joven Que no lo creo Que ya te ves un poquito Como hola Varias Este Estudia Ten una carrera Sácate la lotería Ten mucho billete Porque si no Puede que hagas Más el ridículo Que yo Y la verdad No tiene nada de malo Ser el ridículo Mira 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 Toda la gente Que ha salido Gente popular Gente con mucho talento Gente con muchas cosas De Tik Tok Y como catalogan Esa Esa plataforma De pura gente ridícula No mi amor Aquí el caso Es echarle putazo Y salir adelante No importa Que te tires un pedo Delante de la gente Y te cagues Güey No importa El caso Es salir adelante Pero también Muy importante Sin joder a la gente Sin lastimar al prójimo Eso si está bien cabrón Los comentarios Como quiera Los comentarios Como quiera Son comentarios Pero si no hay que lastimar Al prójimo Por favor Eso si Ahí se los encargo Eso si no chiquillos Es que mira Si me pongo Este dorado Va a tapar el naranja Tengo que buscar Uno transparente Y no creo Tener uno transparente Tengo uno transparente A la verga Eso si No Ay Encontré un transparente Ay Chiquillos Estoy haciendo mucho desmadre No pero de verdad De repente Tenemos que hacer cosas Mi amor Pero que bonito Cuando haces cosas Y te gustan Eso es lo más bonito De la vida Tengo que buscar Una brocha Pero si yo tenía Una brocha Para ponerme glitter ¿Dónde estás? A ver Esta ¿Dónde estás Conejo Blas? ¿Dónde estás? Según Ese es el mejor Para poner glitter ¿Dónde ande cagando Al palo chiquillos? Van a ver Ustedes van a ser los culpables A ver Vamos a ver Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vamos a ver Así es que sí Ay, ay, ay María, ay, no Yo no estoy enojado Mi amor Para nada A mí falta mucho Para que me hagan enojar Mira, güey No pinches mames A la verga A la ver Ahí está Yo tenía que tener Un glitter Transparente Mira Pero la verdad Como nunca lo he probado Tenía cierto miedo, güey A la verga Se aprecia bien Se aprecia bien ¿Se aprecia bien ahí? ¿No? Le dio Un naranja así Un naranja dorado Tornasol Que se ve espectáculo Pinche lar No mames A la verga Hasta ganas de pintarme El hocico De ese color así también Vamos a ponernos poquito Highlighter En la puntita En la puntita Donde está el veneno ¿Ya se fue? ¿Ya se fue el muchacho este? ¿Ya se fue? O es que me quedé Con ganas de platicar Con él, güey Me encantan Esos comentarios Este Que me suben el ánimo Ahí sigue ¿Ahí sigue? Beatriz, nuevos saludos Mi amor Otalocha Hola, hola Tere Ay, es que sí, preciosa De repente Es bien raro Que llegue gente Hacía mis en vivos Y pues me gusta Compartir con ellos En serio, pedo Me gusta compartir Con ellos No estoy hablando Pendejadas I love it very much Un chingo Gloria Que no diga tantas Groserías A la verga Mi amor Ese soy yo La verdad Yo no puedo cambiar Ya tengo mi time Ajá Ajá Ya no puedo cambiar Ya no puedo cambiar Ya Ya no puedo cambiar Yo podía cambiar A los 6, 7 años No sé 8 años Me metían mis putazos Mis chancletazos Me pegaban con el cinto Para que no dijera No hiciera cosas Ahorita Ya a esta edad Mi amor Ya valimos pito Ya valimos pito Ya Ya valí pito Ya no puedo cambiar Ya Esto es lo que hay Es lo que no me gusta Del glitter Porque mira Tamancha Todo Estaba en todo Lo corto El glitter Es lo que no me gusta Del glitter Después andas Toda brillosa De la face Me pinto La boca naranja ¿Tú crees? Es que De repente Como que Como estás Ableable Se te parte Se te parte Y se te hace Como que una masa Cuando te pones polvo Pero a ver Vamos a ver Que color Tengo un color Naranja Creo No es cierto Estúpido Ya te lo acabaste Yo tenía un color Naranja Pero ya me lo acabé Tiene mucho Que yo no lo Ya me lo acabé Ay no sé La La Colo-Colo La Colo-Colo Mi amor Este Nadie preciosa Así como tuviste Suerte El invento Que yo hice Así con el naranja Y el glitter Y arriesgándome Así Y vos lo compito Todavía me voy a maquillarme De repente me maquillo Así curioso Pero Pero pues no Que digas tú Ay el Jota Cómo se maquilla De re bien Pues no La verdad Tengo muchos 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 defectos En mi maquillaje Pero pues en la pista Ni se ven Gente Persinada Ay Gabriela ¿Verdad que? No a lo mejor Hay gente que no le gusta Escuchar groserías Pero pues yo no puedo Cambiarlo Digo en buen plan En buen plan Lo digo Muy buena onda Lo digo Que no Yo no puedo cambiar yo Si yo tratara De cambiar A mis A mis A mis A mis años A estas alturas De la vida Ya no sería yo Ya no sería yo Preciosos Y pues para venderles Una fachada Ay Que aplicar Del pelo Que se le quiere salir Para andarles Aplicando una fachada Que no soy Pues como que Ya estoy tarde Ya muchos de ustedes Me conocen Cómo soy Y las pendejadas Que hablo Y lo que digo Todas las mamadas Que salen de mi boca Pues ya no De ahora en adelante Por decir Bueno y la paloma Que pedo Se fue a A donde se fue la paloma Porque ya no Ya no habla igual De nada Y pues no mi amor Yo en eso Si no trato De fingir Quien soy Y lo digo Los cuatro vientos Soy una maricona Bien Bien este Bien chusca Yo cuando ando así De señor Soy un poquito Más reservado Y todo Pero de paloma Paloma es otro pedo Y más bueno Estoy así como que Ustedes me conocen De paloma Ay no Yo soy un desmadre Como que eso De que digan Ah es paloma No soy yo el señor Me da así como que La facilidad de De ser yo 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 De varón Soy más reservado Soy más tímida Ahora el puto Lo que Cae mejor de ti Es el Desparpajo Practical Eh verdad Que si Pero hay gente Que no lo entiende Porque nada más Uno dice pito Y pues ya Se me Se me Agobian Verdad Pero pues no Mis amores La verdad Ya no Ya estoy grande Para cambiar Uy chiquita Y en el show Soy peor En el show Si digo Pendejada y media Y si digo Mamada y media Le miento su madre A todo mundo Y la verdad Ay gente Que son así Que no les gustan Esas cosas No vayan a verme Al show Allá se dijo Pendejada y media Y aparte Aparte de que digo Pendejada y media Pues también saben Que yo paso Mi video De facebook De facebook Mi pendejo De youtube De youtube Oye que voy el joto Pues De este En tiktok Lo pongo en vivo Lo pongo en vivo Y no vaya a ser Que vayan a escuchar Palabras Que no quieren escuchar Así es que les recomiendo Que no vean mi show O en cuanto termine Sálganse del en vivo Porque de repente Digo cada pendejada Que ni yo sé Por qué las digo Se los juro El alcohol Es el que hace Que yo Habla por mí El alcohol Bendito alcohol Que haces afuera Métete pa' adentro O salte pa' afuera Pero haz algo Coopera Alondra Suárez Ay gracias Melondrita Pues sí Sí soy yo ¿Para qué fingimos Chiquillos? ¿Para qué fingimos? Ya estamos grandes Como parece que tenemos Veinte La verdad Ya estamos grandes Como parece que tenemos Veinte O veinticinco Dieciocho Ya estamos grandes Nadie no la va a creer Nadie no la va a creer Porque lo primero que dice Tiene canas la jota La maricona Tiene canas O ella Le voy a echar unos setenta Aunque conocí A una hermosa mujer No digo De dónde es Ni quién es Pero ya saben Que la conocí Y yo a la ve Porque tiene Ya tiene sus años Y la verdad Que aparenta Como veinte años menos Dios mío Qué mujer más guapa Elegante Espectacular Buena onda No mames Qué hermosura De mujer Qué hermosura De mujer Yo no digo su edad Ni mucho menos Ni su nombre Porque no tengo El permiso De decirlo Pero si ella Ella me lo Me dijera Ay palomática Te valga Pito Tú di lo que quieras Yo les dijera Es fulana de tal Y tiene tantos años Nada más para que vean Que muchas veces El cartoncito Que está por fuera Nos vemos bien Espectaculares Hay muchas veces Veces que no Pero ella A mí me quedé Me quedé Me quedé complejo Pendejo Y estúpido Adriana ¿Por qué tanto alcohol? Porque como dijo La canción Mi amor Como ya lo dijo La canción Preciosa Les voy a contestar Con canciones Hoy De hoy Ya Les voy a contestar Con pura canción Como dijo la canción Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Porque pues Para no ser groseros ¿Verdad? Para no entrar En cosas Mejor vamos a cantar Mejor vamos a contestar Con canciones Porque no quiero Que después digan Ay que no se queda Que no se queda No bueno Son etapas De la vida Yo hubo una etapa Que tomé Tomé mucho Somos Teresa De Colcuta Che boludo Un vestido de naranja No Voy a poner un vestido negro Que es Ese vestido Lo tengo desde hace Muchos años Ese vestido Lo había regalado Y lo volví a pedir prestado Y me lo volví a quedar yo Ese vestido me encanta Va a ser un vestido negro Transparente Siento que me lo han visto Muchas veces Y ya está Que le ponga R A mis videos Le puedo poner R Ay si verdad Para que ya sepan ¿Cuáles son los subtítulos Más fuertes? No voy a poner S R H de alcohol Para que no Dice A mis videos De la gente que no le guste Este Hablar Voy a empezar a clasificar mis videos Cuando hablo de cosas bonitas De cosas feas Milagrosos Milagrosos Ay si amor Pero pues Aquí estamos Aquí estamos Para lo que diga el público Me pondré un naranjita Vamos a poner un naranjita abajo Naranjita abajo Digo probando 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 Naranjita si bien Es que este naranjita está espectacular Te vale Ya ¿Quién te vale madre Que no te quiera? Pilar Pilar Tobar Te vale Madre Que no te quiera Ay amor No pero yo te lo aseguro Que si hay mucha gente Que te quiere Recuerda que no le podemos caer bien A todo el mundo Preciosa Eso sería imposible Eso sería mucho pedir El caerle bien a todo el mundo Güey Ni las artistas Ni las actrices Que son bien pinches famosas Que son bien populares Que tienen un chingo de dinero Que les vale pito Hay gente que dice Ay no A mi me cae gorda esa artista Pues que te hizo Que te hizo Para que Para que Para que te caiga gorda Acaso fueron a tomar un café Fueron a ver Una movie juntos Te criticó un zapato Te criticó un vestido Te criticó tu peinado O que te hizo Como para que te caiga mal Pero pues hay gente Güey Que nada más nos cae mal Porque nos cae mal A mi Yo lo he dicho muchas veces A mi me cae bien mal El Dani Y mira Pero hasta eso Que yo si puedo decir Que pues yo si Me gusta este Como quien dice Dar segundas oportunidades Según yo Yo ahorita la amo A la perra La amo La amo La amo La jota Por cierto Ya se acerca su cumpleaños Un zapato naranja Si tengo Zapato naranja Si tengo Pero vamos a ver Preciosa Vamos a ver Que joyera Me voy a poner Y todo Porque por lo regular Me gusta combinar Los zapatos Como con la joyería Así No sé Vamos a ver No me presionen No me presionen No me presionen Ya no digo pito Digo pitote No soy moneta de oro Claro Milagros ¿Verdad que sí amor? ¿Verdad que sí? Paloma dice Mi hijo Sergio Amir Que se lo puedes felicitar Sergio Amir Felicidades Amor Estoy hablando Puras pendejadas Y tú estás aquí Con tu nene Preciosa Eso sí no me gusta Eso sí no me gusta Sí verdad Que hay gente Que no estamos preparadas Para la verdad Para la real Y cruda verdad Como Fíjate Ahorita Ahorita que dijiste eso Me recordé Me recordé Al capítulo De este De crown De la corona Que este Que cuando Iban a Cuando estaban Haciendo el trato Para que se divorciara Este La princesa Diana Que en paz descanse Y su ex marido Este Me recordé Que uno de los Uno de los De las peticiones Del marido Era que Que le daba el divorcio Y todo Pero que ella no dijera Nada Malo Sobre la corona Sobre Pues sobre la familia Y todo eso Fíjate hasta donde Llegan las cosas Para tratar de esconder Verdades Hasta en las grandes 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 Familias Se ven esas cosas Quieren esconder Pues los más grandes Secretos Para que no sean Revelados Y no sean sacados A la luz Imagínate En la realeza En la realeza Pasa Y todo lo que Tienen que hacer Ahora que nosotros Somos unos Unos este Pues Unos subitos ¿Verdad? ¿A la verdad Tú dices muchas groserías También? Hola Paloma ¿Qué es lo que usas Como delineador negro? Delineador Mi amor Delineador Preciosa Delineador Este mira Este De prosa 100% Producto mexicano Yesca Yesca Marihuana Mota Ya va lipito Chiquillos Son las 11.6 Nadie me va a dar tiempo De pegarme la pestaña Y ya va lipito Elizabeth Somos unos simples Mortales ¿Qué esperamos? Pero pues de repente No estamos preparados Para la Para la cruda Realidad Güey Por eso en vez De cuando me dicen No te digas maricona Mi amor Pues si soy maricona Yo soy Maricona A mucha honra Soy gay Soy homosexual Soy este Pulmón Soy cangrejo Me gusta el arroz Con popote Bueno mames Así soy yo Yo mucho orgullo Mucha honra Me encanta mi vida Me encanta ser jota Eso Eso es Lo que me tocó En este mundo En esta tierra Gracias 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 a mi Dios Que así me mandó Porque ni modo De recalar ¿Con quién recalo? ¿A quién le pasó Este El El dato Dios ¿Por qué me hiciste así? No Dios me hizo así Por algo Aunque hay gente Que no lo cree Y esto y lo otro Pues no Yo siento Y siempre he sabido Y siempre he sentido Que Dios Y tú por algo Me hizo así Dios por algo Me hizo así Pendejo Me corté mal Ay jota Pendejo Adriana Besitos Carlos Tienes que enseñar A maquillar Amor Si no me enseñé A maquillar Yo preciosa No empieces Con tus cosas Una pestaña chiquita Para que se vea El El glitter Lucila no es Su padrino Es la mamá De Gia ¿Padrino de quién? ¿De Gia? Ay no Cochinero Ella es Mi Hija Yo tengo Cuatro hijas Bueno Una ahorita Está media Media retirada Pero tengo Cuatro hijas Yo Les sabéis Si ya falta poco Pero Pero no Ya no voy a alcanzar Voy a alcanzar A ponerme la pestaña Y valiendo pito todo Valiendo pito Todo Preciosa Pero un ratito Regreso Un ratito Regreso Si Dios me da licencia Regresamos A la gran Youtube Para Hacer la maleta Hablar un poquito Más pendejadas Y ya está También Acuérdense Que también Podemos hablar En serio Hoy nos tocó Hablar pendejada Y media Nos tocó Decir Chingadera Y media Pero de repente Nos ponemos Nostálgicos Así Tranquilos Así Relajados Brigitte Ojet Gracias Preciosa Pero no entiendo Todo lo que me dices La verdad Ay Me escondieron la bolsa El El sábado Chis ojetes Y todavía me llama La ya indignada El ¿Cuándo fue? El domingo Maricón Digo ¿Qué pasa? ¿Por qué no ves Mis mensajes? Mis comentarios Y le dije Oh Ya salió La tóxica Ya salió La pinche Maricón Porque no le veo No le veo A este pendeja Me dice Me lo estás ignorando Ay J Le digo Que este ¿Cómo se dice? Saludos por favor A Scarlett Jelly Tu motillaje Y videos Ay besos Ya me saliste Es muy Muy tóxica Tu best Tu vida Pues yo no te veo ¿Cómo te voy a contestar? A este pendeja Eso es lo que tú te haces Eres una pende Igual mija Cuéntamelo por escrito O públicalo en Facebook Ah estúpida Piensa que la ignoro De repente no me salen los comentarios ¿Qué quieres? Yo y Diana salieron al papá ¿Al papá cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salió al papá? ¿Qué estúpida? Jackie Ya pero I cut it wrong I just cut it A little more But I did it I think too much Well Well It's the last time That I'm boring These These lashes No Las tres tenemos un carácter Muy Muy diferente Las tres tenemos un carácter Muy diferente Por eso siento que nos llevamos bien La Diana Sale con cada pendejada De repente Que me da unas contestaciones Que yo me quedo con Y esta marica ¿Qué? Me sale con cosas Así con pláticas Que yo le digo Diana What the fuck Pero nos llevamos muy bien La verdad Soli Así tengo cuatro hijas En la No No en la vida real ¿Eh? O sea En la vida real Sí Pero no No son No son hijas Este Realmente que Que salieron de aquí Si sabes de dónde Son hijas del ambiente Se les llama En inglés Se les llama Drug daughter Drug daughter Como Hijas de la cuina Así se le llama En inglés Uno ¿Alguna vez Contó la historia De sus hijas? Sí La he contado varias veces He contado muchas veces La historia Un día se la vuelve a contar Algún día que no tenga Nada que hacer O que me esté maquillando Recuérdeme De este Cómo fue que Que este Que nos conocimos Diana Kia Y su servilleta Y se los vuelvo a platicar Para recordar Para recordarnos Este O recordarles Cómo fue que Que nos conocimos Y empezamos Toda su madre Sí Pero pues ahorita No vamos a hablar de eso Porque pues la verdad Ya Ya me estoy yendo Ya nada más Me voy A echar La máscara Y ya está Y pues Esta plática Pues está larga Preciosa Acuérdense que la tengo pendiente En otro video Me recuerda O a lo mejor Si tengo tiempo Ahorita Si termino pronto De las cosas Que tengo que hacer Es que tengo que visualizar Ahorita El vestuario Y todo este pedo Que me voy a poner La peluca Y todo Porque no sé Nada que me voy a poner Ahorita Nada más Es que me voy a poner Peda ebria Escandalosa Pero hasta ahí Lo demás No sé Que me voy a poner Solo quiero No quiero estar tarde Como hoy empezamos Un poquito más Temprano el show Bueno media hora No quiero este Errores Oye pero esta larga Me encantó Un poquito aquí Así en la punta En la punta Donde está el veneno Preciosa Aquí en la punta Donde está el veneno Y un poquito aquí Para parecer Payasito Para parecer Payasito Si saben cómo Si saben cómo O se los explico Con manzanas Con manzanitas España José Saludos Hasta España Monterrey ¿Qué es de Monterrey? Betty Navarro Monterrey ¿Por qué te pusiste? Ay estás bien pendejo Estás bien Bien pendejo Ay verga Se me salió Desde el más fondo De mi corazón Esta palabrota Se vayan a molestar Por favor No se vayan a molestar Es que me tenía que poner Dorado No plateado Ando cagando Fuera de la bacínica Araceli Amor Cuando gustes Y gustes Y dijeras Cuando quieras tú Divertirte más Yo sé de un lugar Que te gustará Vamos al pirín Al pirín Al pirín Vamos al pirín Mi amor sí Pero los labios No alcanzo Ahorita Me hago los labios Y me evento Veinte minutos más Y estoy muy tarde Preciosa Mejor ahorita Que regrese a YouTube Este ya con más calma Y todo Ahorita mejor Me apuro aquí rápido Rápido A la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahorita Me vuelvo a regresar Pero a YouTube Recuerden que YouTube Estoy como Paloma Macari Oficial Así es que tengan todos Muy buena noche Tengo que seleccionar El vestuario La peluca Y todo mi amor Estoy tarde De verdad se los juro Hablando puras pendejas Ya son las 11 y 18 Tengo que salir de aquí A las 12, 5 Como más tardar Si es que le mando miles de besos Miles de abrazos Gracias por estar conmigo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y de verdad Siempre hay que hacer Lo que nos salga del trasero Porque siempre nos van a criticar Para bien o para mal Siempre nos van a criticar Pero lo importante Es hacer lo que uno quiere Y con la gente que uno quiere Así es que al final del día Es tu vida Es mi vida Es la vida de ellos Y pues cada quien Vivimos nuestra vida Así es que Miles de besos En sus pedorros Y se lo lavan Cochinotes Gracias, gracias Gracias, gracias